Lo que hicieron tanto la Cámara Federal de Casación como la Cámara de Casación Ordinaria y también en provincia fue dar una serie de alineamientos de aquellas poblaciones o aquellos detenidos y detenidas que tenían que, cuyas situaciones tenían que ser consideradas. En principio no hay una cuestión de decir, bueno, de voto tiene que liberar a dos mil personas, digamos, no es eso, sino que se van a empezar a estudiar, son estudios que se hacen caso por caso. Primero las poblaciones de riesgo, o sea, la situación de quienes se integren, las poblaciones de riesgo y estén detenidos, esto es, bueno, mayores de edad, embarazadas, personas con antecedentes respiratorios, lo que ya sabemos que se aplica a nosotros, los que estamos en libertad y nosotras, también se aplica en el marco de la población carcelaria. Y si se establece que se empiecen a revisar cuestiones como las libertades condicionales, aquellas personas que estén en condiciones de acceder a la libertad asistida, y si esta población de riesgo, si se detectan casos, puede acceder a prisiones domiciliarias. Sí, es importante en un primer punto remarcar que acá no se están dando escarcelaciones ni conmutaciones de penas, que sería como que la persona se vaya en libertad y que no dé una respuesta por el delito que haya cometido, por el delito del que esté acusado, sino que se está hablando de prisiones domiciliarias con controles electrónicos, o con los distintos controles que se pueden dar en una prisión domiciliaria, aún pueden ser rondas sistemáticas de control por parte del servicio penitenciario para ver si la persona está en el domicilio. Hay un montón de mecanismos, depende de cuál sea la situación, digamos, habitacional de la persona que sea liberada. Entonces, me parece que en principio el primer error es usar la palabra libertad, ¿no? Uno de los puntos, para ordenar un poco, uno de los puntos es la cuestión de que no hay liberaciones masivas y no hay liberaciones tampoco. Sí, hay morigeraciones de la forma en que la pena se cumple. Eso en principio. A raíz de la situación de la pandemia, lo que pasó fue que todas las cárceles dejaron de otorgar libertades condicionales y libertades asistidas, porque en el marco de ese tipo de régimenes, las personas muchas veces tienen que volver al establecimiento penitenciario, ¿sí? Entonces, para no estar haciendo la entrada y la salida de las personas a la vida en libertad y volver, limitaron el otorgamiento de las libertades condicionales y de las presiones asistidas. Lo que se está diciendo ahora es, bueno, hay que otorgarles a esas personas la posibilidad de que estén en libertad condicional, y en todo caso que se haga un control, que no sea que tengan que volver al establecimiento penitenciario por esta cuestión de que el contacto con el mundo exterior no termine ingresando el virus, ¿no? Por alguien que entra y salga del establecimiento penitenciario. También, en ese sentido, tener en cuenta que si el virus ingresa en una cárcel, lo más probable es que gran parte de esa población se infecte, se contagie, y también tener en cuenta, ¿no?, el peligro que configura, no solo para la gente que está detenida, sino para la sociedad toda, que la cantidad de... O sea, que haya un contagio masivo en una unidad penitenciaria. Porque los hospitales del servicio penitenciario casi no existen. Digamos, no es que el preso o la presa va a ser atendida en el marco de un servicio social, perdón, un servicio de salud determinado y que va a estar dentro del sistema penitenciario. No, a ese preso no lo van a poder asistir en la unidad penitenciaria ni en los hospitales penitenciarios que hay. Primero, porque no tienen la complejidad para atender esos casos, esos casos ni muchos otros. Y segundo, porque en realidad es una cuestión cotidiana que la población carcelaria utiliza el sistema de salud público porque tiene que ser trasladado porque los hospitales penitenciarios no pueden dar abasto con una respuesta para contemplar las situaciones de salud que se van dando en situaciones normales. Imaginemos una situación de pandemia. Entonces, esta cuestión de querer, de estar remarcando la importancia de que nosotros nos cuidemos entre todos y todas, de la importancia del cuidado común, social, comunitario, esta cuestión de decir, bueno, no lo hacemos solamente por nosotros, lo hacemos también por nosotros y las otras. Y este aislamiento que estamos cumpliendo con un montón de inconvenientes que van surgiendo a raíz de la extensión en el tiempo, digamos, puede ser en vano si toda la población que hay en Devoto se contagia de coronavirus, digamos, ¿sí? Y la posibilidad de expansión del virus es muchísimo más acelerada en esos marcos de encierro donde, repito, no hay posibilidades de distanciamiento social y donde las condiciones sanitarias son tremendas desde ya hace muchos años por problemas estructurales de las cuestiones de edilicias y logísticas de las unidades penitenciarias. También se sumó una situación que es que en la mayoría de los paneles se cerraron las visitas, o sea, en todos los sistemas paneles se cerraron las visitas, y las visitas para los presos y las presas no es solamente el contacto con la otra persona, sino que es el acceso a alimentación muchas veces, a alimentos de higiene, y a un montón de cuestiones que las familias llevan para la gente que está detenida que el Estado no provee. El Poder Ejecutivo administra las cárceles, ¿sí? Pero esto no es lo mismo que administrar las penas que se le aplican a las personas, obtener una injerencia en el régimen que van a desarrollar esas personas en el cumplimiento de la condena o de esa prisión que estén llevando a cabo. Entonces me parece que las aclaraciones, o por ahí cierta utilización política, bueno, ni que hablar de ciertas líneas completamente reaccionarias a esta cuestión de la senadora provincial, ni quiero mencionarlo, más allá de cierta locura que intenta forzar para poner al Ejecutivo en el marco de la escena, si se quiere, de este conflicto que se desató de esta discusión, de este debate social que hay en torno a este tema, el Ejecutivo no tiene injerencia. Sí podría tener una postura igualmente, creo que Alberto Fernández estuvo dando una serie de cuestiones aclarando esto, que no estamos hablando de computación, que es el poder judicial el que tiene que resolver, y cada caso se va a resolver. La ministra de Justicia salió a hacer unas declaraciones al respecto también, diciendo nosotros no tenemos nada que ver. A mí también me escandaliza que liberen violadores. Yo creo que el Poder Ejecutivo sí tiene una responsabilidad comunicacional, ¿sí? Digamos, me parece que esta cuestión de aclarar, de tener una postura clara sobre qué es lo que está pasando, sobre cuáles son los derechos de las personas condenadas, por más aberrante que sea el delito al que se lo condene, me parece que es una línea comunicacional que el Estado en general, en todos sus poderes, tiene que tener claramente. Me parece también como bastante desafortunado, se quiere la aclaración de masa, de la cuestión de los juicios políticos a los jueces, que ya saben, los jueces todo el tiempo tienen en la cabeza que si liberan a alguien que después se ve involucrado en un delito, van a tener un problema. Y lamentablemente, bueno, es el rol que les toca, y nadie puede hacer futurología cuando está disponiendo la libertad condicional de alguien, porque en nuestro sistema penal, constitucional y legal, está prohibido medir la peligrosidad de las personas, porque la peligrosidad de las personas no se puede medir, las condena son por los hechos que las personas cometen, y hay ciertos lineamientos, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ser evaluadas para ver cuando la persona está en instancias de acceder a algún derecho que la misma ley les otorga, que son objetivos. Nadie puede decir, bueno, esta persona la ha migrado, y es peligroso que vuelva a la sociedad, porque en realidad se condena por un delito, se paga pena por un delito, y las personas no... Por eso también cierta resistencia, en realidad teóricamente está mal hablar de los delincuentes, son personas que cometen un delito, nadie es un acto, ¿no? Nadie es un acto, por más aberrante que haya sido en su vida, nadie la reduce solamente a eso. Digamos, el gran porcentaje de nuestra población carcelaria, además de no estar condenada, está sometida a procesos, o está presa, por delitos vinculados a... en contra de la propiedad, y vinculados a la ley de estupefacientes, y no son grandes narcotraficantes. Entonces, me parece que está bien poner el acento en la importancia de darle intervención a la víctima, pero siempre y cuando no se queden al reduccionismo, de creer que es lo que intentan hacer varios medios de comunicación, creer que se están liberando, además de decir que se está liberando a mansalva gente, que se está liberando a gente que cometió delitos contra la vida, contra la ingeniería sexual, o que son monstruos que no tienen capacidad de insertarse en nuestra sociedad, que, repito, el Estado tiene la obligación de garantizar que alguien que haya cometido un asesinato también, pueda volver a desarrollar una vida en libertad, cuando haya cumplido la pena. Entonces, me parece que necesitamos ampliar la mirada, ver al otro, como eso, como un otro, que puedo ser yo también, me parece que hay una necesidad marcada de diferenciarse, sobre todo en estos temas, entre ellos y nosotros, nosotros nunca vamos a estar presos, y la verdad que no lo sabemos. No sabemos, el sistema penal tiende a ampliarse, tiende a no ser racional, se mezclan con un montón de otros factores, no sé, pensemos en el armado de una causa, pensemos en si somos consumidores sociales de alguna sustancia, que más allá de que la Corte haya dicho que no tiene que estar penada, sigue siendo delito, y podríamos tener una causa por ello. entonces, me parece que también hay como, ¿no?, una necesidad de relativizar, esta diferencia tan marcada, pensar que el poder penal se expande, y también nos puede tocar a nosotros, y que ahí nosotros vamos a querer que todas las garantías nuestras se respeten, y que vamos a querer acceder a la libertad condicional, y acceder, pero me parece que hay un gran problema de falta de empatía, porque pensamos que nunca vamos a estar de aquel lado. A mí me parece que lo que siempre se termina, termina pasando, es que se piensa que la forma de garantizar el derecho a la víctima es restringiendo el derecho de la persona que cometió el delito, o restringiendo derechos, y eso la verdad que no es así. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la víctima, y los derechos de la persona que está siendo condenada, o juzgada, y eso es, hay que ampliar un poco la mirada y ser un poquito más originales.